Dios más está lejos de tu dolor Él conoce tu corazón Él sabe cada lastimadura Cada herida que hay en tu corazón A veces queremos disimular Y hacer creer que todo está bien Pero Él te conoce bien Él sabe lo que cargas Por dentro que te duele Él sabe que aunque la herida ha cerrado El nombre de la persona que te hirió Aunque tú mismo intentaste cerrarla Es ahí Y cuando vuelve a suceder La herida vuelve a sangrar La herida vuelve a recordar El nombre de la persona Que te hizo daño Pero Dios conoce Y Él sabe Que Él te puede ayudar a sanar Y Él sabe Que Él tiene el poder Para vendar tus heridas Pero que ahora Sea la manera de Dios Que no quede el nombre Que no quede ahí la lastimadura Sino que solamente sea la cicatriz Para que veas el poder de Dios Manifestado Como te ha sanado Por eso dile Dios Tú me conoces bien Tú sabes lo que llevo Que aunque he intentado cerrarla Que aunque he intentado cerrarla Se mantiene viva Porque todavía Está ahí adentro La persona que me marcó La persona que me hirió Pero hoy Yo decido Que ya nada te puedo ocultar Que nada puedo negar Porque necesito Que seas tú que me sane Que seas tú que me sane Por eso Él te conoce bien Él te conoce bien Él te conoce bien Levanta tu mano al cielo Y dile Señor Y dile Señor Tú me conoces bien Tú me conoces bien Tú sabes Tú me conoces bien Tú sabes Tú Lo que hay dentro de mí Lo que hay dentro de mí Que aún no ha sanado Que aún no ha sanado Pero el poder de tu amor Pero el poder de tu amor Es el que me sana Es el que sana mi corazón Él me conoce bien Él me conoce bien Él me conoce bien Ahí está Entrégale Habla con Él Dile tú me conoces bien Dios Dios mío Eres tú Ahí está Dios De madrugada Te buscaré De madrugada Te buscaré De madrugada Te buscaré De madrugada Te buscaré Oh Dios Dios mío Eres tú De madrugada Te buscaré De madrugada Te buscaré Ahí está Ahí está San Con mi alma Te he deseado Con mi alma Te he deseado Tú eres El amado Tú eres El amado Con mi alma Con mi alma Te he deseado Tú eres Tú eres El amado Tú eres El amado Dios Dios mío Eres tú De madrugada Te buscaré De madrugada Te buscaré Señor Oh Dios Dios mío Eres tú De madrugada Te buscaré De madrugada Te buscaré Oh Dios 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 Mío Eres tú De madrugada Te buscaré De madrugada Te buscaré Oh Dios 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 Mío Eres tú De madrugada Te buscaré De madrugada Te buscaré Él me conoce bien Oh Oh Él te conoce bien Él te conoce bien Él te conoce bien Él te conoce bien Él te conoce bien, Él no te juzga, Él te ama Mi niña Él te conoce bien, Él te conoce bien Ante sus ojos no hay nada oculto Ante sus ojos Él lo ve todo Él me conoce bien, Él me conoce bien Lay hands over your heart Say, Lord, search my heart Even what is hidden from myself Even what I don't have memory of But it's in my heart You know it's in my heart Search it, heal it within me Porque yo sé que sola no puedo And He know I cannot do it alone Porque sé que solo no puedo I cannot do it alone Y Él te conoce bien That God who knows you well Sabe lo que es ahí He knows what's in your heart Sabe lo que es ahí He knows what's in there Y yo quiero decirte en esa hora Let me tell you right now Que si estás aquí If you are here Y llevas tantas cosas And you have so many things In your heart In your heart Yo creo que hoy es el día Today's the day To give your heart as an offering to God Y decirle, Señor, yo te quiero entregar mi corazón Say, Lord, I want to give you my heart Porque dentro de Él hay un torbellino There is a world within it Porque dentro de Él Inside of my heart Son como olas It's like waves Que me perturban That trouble me Pero yo quiero ofrendártelo I would like to give it to you as an offering I want to entregártelo I want to surrender it Para que seas tú que lo sale So that you may heal it Para que seas tú que me liberte So that you can set me free Porque yo sé, Señor I know, Lord Que si tú no lo haces If you don't do it Yo nunca sanaré I will never be healed Nunca podré I will never be able Pero yo sé Que si yo te lo entrego If I give you my heart Como una ofrenda As an offering Para que ya no sea mi corazón So that it's not only my heart Que sea el tuyo But your heart Que me haga sentir lo que tú sientes Make me feel what you feel Por mí Para yo poder sentir eso mismo por los demás So that I can feel it for others Para yo poder tener el amor y la misericordia I want to have the love and mercy Que tú tienes conmigo That you have towards me Para yo poder impartir el perdón That I may impart forgiveness Que tú me has impartido That you have imparted to me Yo quiero entregarte mi corazón I want to give you my heart Como mi ofrenda más valiosa As my most vulnerable offering Porque nada es Si tú no lo tomas It is nothing unless you take it Y lo liberta And set it free Todo aquel Everyone Que necesite Who needs To open up your heart to Jesus Yo un día le dije Señor One day I said Lord ¿De qué me sirve ese corazón? What does my heart Que esté dentro de mí Do being within me Si él siente lo distinto Diferente If he feels something different A lo que tú quieres que él sienta Then what you want my heart to feel ¿De qué me sirve tener un corazón dentro de mí? It is worthless to have a heart within you Que no me deja respirar That does not let me breathe Que no me permite vivir It doesn't allow me to leave ¿De qué me sirve? It is worthless Si me pesa Si está lleno de dolor Si está lleno de basura Si hay tantas marcas dentro de mí Si yo te entrego mi vida a ti Jesús Para que tú seas el Salvador Pero mi corazón Va a apasionar que me pierdas Pues toma lo que yo no lo quiero Pues set tú cambiándolo Pues set tú restaurándolo Restore it Amá no lo restaure Dame uno nuevo Dame uno nuevo Dame uno nuevo Porque este no me sirve It is worthless Solamente causa en mí It only causes me Dolor y sufrimiento Pain and suffering Yo quiero decirte Que cuando tú haces eso When you do that Es como que te hacen un trasplante Es you receiving a transplant Donde él viene a cambiar todo God changes everything Donde ya tú vas a mirar a los demás diferentes You're gonna see people differently Donde tú vas a poder perdonar You're gonna be able to forgive Donde el perdón se va a convertir En un estilo de vida en ti Forgiveness is gonna be your lifestyle Donde el amor y la misericordia Van a fluir de ti Love and mercy will flow from you And you'll understand You'll understand Stay in my room You do it today Thank you Thank you Lord Thank you Jesus No more Accusations Anybody here who wants What was left to live today What wounds you Because you're the woman Of the eyes of God You are the apple of God's eyes Y recibimos tan poco And we receive Y nuestro corazón dice Pero por qué Our hearts say why Pero Dios Hoy con cada lágrima Que tú has derramado Que tú has derramado Como me dijo a mí un día Like God told me one day Le he recogido en copas I have them in a cup Para con ellas mismas And with those tears Lavar tus heridas I'm gonna wash your wounds Gracias Señor Hasta que nuestro corazón No sea sano Unless our hearts Is healed No veremos Un avance Espiritual Espiritual ¿Habrá alguien hoy Que quiera servir a Jesús Con el corazón Con el corazón Que Dios quiere Tú quieres Jesús Ven ¿Habrá alguien más? Anybody else Alguien más Pónmelo desde el lado Que quiera recibir a Jesús Alguien que se apartó Wow, ya cánsate De que el diablo Te agolpee Ya cánsate Como dijo mi hijo Vi toda la noche De ser títere del diablo De ser marioneta Del diablo Ya cánsate Porque Dios Porque Dios Te ha matado Loves you so much Ya cánsate Porque solamente Only Jesús Jesús Es el que lo hace todo Can do it all Denme ver a pasar A ella A veces Uno se pregunta Y uno dice ¿Por qué tanto proceso? ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué tantas cosas? Y yo he aprendido Que en cada situación Que vivo Es para aprender A entender Las personas Porque tú no puedes Impartir Lo que no vives Porque tú no puedes Dar lo que no tienes Y cada vez Que Dios Permite que yo viva algo Yo le digo Si es para impartir Y para ser un ejemplo De que tú eres un Dios fuerte Y que tú eres El que nos sostiene Cuando te creemos Pues que sea Lo que tú digas Porque a mí Lo que me interesa En esta tierra Es que las almas Vengan a Cristo Es que el corazón Sea cambiado Es que las vidas Sean restauradas Porque yo sé Donde yo estaba Esto no se trata De bienes Esto no se trata De quien te quiere O no te quiere Esto se trata De un cambio De una transformación De una paz Que Dios te ofrece Que Dios te ministra Que Dios te da Repitan conmigo Señor Jesús En esa hora Yo abro mi corazón Porque sé Que te necesito Es porque sé Que no puedo Solo Es que promesas Sin ti Y tu palabra Se cumplió En mí Que separado De ti Nada puedo Nada puedo Pero hoy Yo vengo desesperado Ante tu presencia Before your presence Jesus Entendiendo Que tú eres la vida Y que de ti Me alimento I'm fed from you Me alimento De vida I am fed life Me alimento De paz I'm fed peace Me alimento De amor I'm fed love Me alimento De verdad I'm fed With truth Escribe Mi nombre Write my name Junto con toda mi vida With my entire life En el libro de la vida In the book of life Gracias porque tú me recibes Thank you for receiving me Y me perdonas Y me amas You forgive me You love me Aunque yo crea Que no lo merezco Even though I think I don't deserve it Oh Ramah 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 Te buscaré Oh, oh Dios Dios mío eres tú De madrugada te buscaré De madrugada te buscaré Oh, oh Dios Dios mío eres tú De madrugada te buscaré De madrugada te buscaré Con mi alma te he deseado Con mi alma te he deseado Tú eres el amado Tú eres el amado Con mi alma te he deseado Dios te bendiga, soy la pastora Sondi Ramírez Y quiero invitarte a que seas parte de nuestro canal de YouTube y de Facebook Que le des al botón de unirte Para que seas uno de nuestros colaboradores Donde tendrás el privilegio de ser de los primeros Que te enteres todo lo que estamos haciendo En el ministerio de nuestros seminarios de liberación y sanidad interior Únete y sé un colaborador de Mujeres Espada Un ministerio que ha nacido en el corazón de Dios Para levantar y transformar vida Juntos a través de tu semilla podemos evangelizar Y llevar la palabra de Dios a todos los confines de la tierra También podrás ser uno de los que siempre es ese granito de arena Para nuestras películas Y a través de ella ministramos las vidas Sé parte de este ministerio Y ayúdanos a alcanzar familia Ayúdanos a alcanzar a través de la palabra de Dios Y transformar vida Dios te bendiga Ayúdanos a alcanzar a través de la palabra de Dios Y ayúdanos a alcanzar a través de la palabra de Dios Y ayúdanos a alcanzar a través de la palabra de Dios Y ayúdanos a alcanzar a través de la palabra de Dios Y ayúdanos a alcanzar a través de la palabra de Dios Y ayúdanos a alcanzar a través de la palabra de Dios Y ayúdanos a alcanzar a través de la palabra de Dios